Porque yo creo que faltan más compañeros de ustedes. Eran más o menos unos 10 ustedes y hacen falta, hay varias. Bueno, empezamos chicos. Vean, vamos a darle una introducción a todo esto, lo que hemos venido haciendo con las dos prácticas, para que vaya quedando claro algunos conceptos que siento yo que necesitan entenderlos nuevamente, para que podamos perfeccionar la práctica con los ejercicios. Porque si nos metemos a hacer ejercicios y ejercicios, siento yo que sí lo vamos cumpliendo, pero van quedando huecos en cuestiones de algunas dudas que quizá puedan presentarse. Entonces, para poder esquivar, digamos, de alguna forma eso, y podamos retroalimentar de mejor manera los conceptos básicos, pues vamos a dar una clase como si estuviéramos comenzando otra vez. Entonces, sí, pero ya teniendo en cuenta lo que es posible realizar con estas aplicaciones, ¿no? Ustedes se dan cuenta que nos facilita mucho poder realizar cualquier ejemplo, cualquier actividad, ¿no? Bueno, vamos a comenzar entonces con la introducción. No sé si logran ver lo que estoy poniendo en pantalla o no. ¿Sí? ¿Ven las diapositivas? Ok. Ok, ok. Bueno. Lo primero, lo primordial, chicos. La plataforma que es Arduino es la plataforma de prototipado de electrónica abierta que se basa en software y hardware libre, es flexible y de fácil uso. Ok, desde aquí vamos a comentar una cosa muy importante. Cuando dice que es de software y hardware libre, significa que cualquiera de nosotros lo puede ocupar y descargar de internet sin pagar absolutamente nada. Ok. Esto también nos da algo muy interesante. Es que es tu utilidad. Es decir, las personas que utilizan Arduino pueden compartir su código de funcionamiento de cualquier prototipo también sin costo alguno. Ok. Difícilmente aquí podemos patentar algo porque si algo está hecho con Arduino quiere decir que también nosotros lo podemos realizar. Ok. Entonces, eso es lo más importante de la tecnología hoy en día. Si a alguno de ustedes les interesa mucho lo que es la programación, el código, las páginas web, las aplicaciones móviles, los videojuegos, todo esto nuevo que está hoy en día incursionando en las cuestiones tecnológicas, se van a dar cuenta de que lo más importante de una empresa es hacer que el software y hardware sea libre. Ok. Sea libre. O también se le conoce de otra manera como open source. Ok. Que sea open source. Que podamos nosotros hacer cualquier cosa sin tener que pagar por ella. Ok. Y compartirla con la comunidad. A lo mejor en comunidades de distribución de información como Twitch. Comunidades como Discord. Comunidades como Facebook incluso. Entonces podamos nosotros ahí tener que compartir todo esto. Ok. Bueno, el software libre es el software que nos da libertad. ¿Para qué tipo de cosas nos da libertad el software libre? Aquí nos menciona de ejecutarlo como cualquier propósito. Estudiar cómo está hecho y modificarlo. Lo que les mencionaba. Redistribuir copias. Distribuir copias modificadas a licencia GPL. O sea, estos son tipos de diferentes instancias de software. Y aquí tenemos GNU Linux, que es la otra empresa también que se dedica al software libre. Si ustedes algún día quieren descargar Office, la paquetería de Office, donde va Word, PowerPoint y todas estas librerías que usamos. Prácticamente Linux lo da gratuito, ¿no? Pero lógicamente tenemos que instalar su sistema operativo. Yo creo que de esto ya le han hablado por ahí en cuestiones de tecnología, ¿no? Y bueno, aquí tenemos al genio detrás de la lámpara que es Richard Stallman, ¿no? Uno de los grandes programadores a nivel mundial. Es este señor aquí de barba, cabello largo. Lo ven ustedes en su pantalla, ¿no? Luego tenemos el open source hardware. O sea, el hardware libre, ¿sale? Hardware libre. Vemos nosotros cómo se van componiendo de diferentes herramientas. Aquí pueden ustedes ver un diagrama de mapa electrónico de cómo se van conectando algunos sensores, algunas resistencias, diodos, capacitores, etcétera, ¿no? Eso es muy importante. Y vean, vean algo interesante. Aquí tenemos dos placas. La de la derecha, que ustedes alcanzan a ver ahí en su pantalla, es la tarjeta Arduino, ¿ok? Es la tarjeta Arduino. Arduino también, pero esa está construida. La podemos incluso construir nosotros mismos, ¿sale? ¿Qué necesitamos para construir un Arduino? Aquí está, aquí está el material, ¿ok? Vean ustedes que hay resistencias. Hay, aquí tenemos capacitores. Tenemos transistores. Tenemos por aquí relojes. Este que está aquí es un reloj. Esto que está aquí por aquí son entradas, ¿no? Reguladores de voltaje. En fin, todo esto se puede construir, cualquier persona la puede realizar, por eso mismo es open source. ¿Qué quiere decir? Nuevamente les hago mención. Imagínense ustedes que una televisión fuera de hardware libre, ¿qué significa? Significa que nosotros podemos construir una sin tener que pagar por ella, ¿ok? Un Smart TV, una tecnología reciente, a lo mejor un videojuego. O sea, eso significa que es libre, o sea, que no está oculto, ¿ok? Las empresas por lo general ocultan, digamos, cuando realizan un diseño, o realizan un prototipado de algo, no lo muestran al público. ¿Por qué? Porque es la receta con la que ellos están fabricando su propia marca. Entonces, aquí es diferente. Arduino permite a la gente darle a conocer cómo ellos fabrican su propia tarjeta. Entonces, por eso mismo muchas personas pueden realizar una copia similar a un Arduino, crear una Arduino desde cero. ¿Ok? ¿Por qué? Porque todo esto que está aquí se puede vender, se puede ensamblar, se puede copiar y se puede pegar en cualquier tarjeta fenólica que nos permita imprimir todo esto que está acá. ¿Ok? Bueno. Luego aquí tenemos el ecosistema de Arduino. Están viendo ustedes aquí el hardware. Acuérdense que el hardware es todo aquello que podemos tocar físicamente. Ese es el hardware. Entonces, tenemos el entorno de desarrollo, o sea, donde se programa Arduino, el lenguaje de programación y el soporte online. El soporte online, ¿para qué nos va a servir a nosotros? Para que nosotros podamos buscar cualquier información dentro de las librerías de Arduino. ¿Ok? Vamos a buscar para qué sirve poner Digital Write, para qué sirve poner Pin Modes, para qué sirve poner Voice Setup, para qué sirve poner Voice Loop, Delay, Digital Read, etc. ¿Ok? Cada una de estas condiciones que nosotros vamos dando existen como soporte en la página oficial de Arduino. ¿Sale? Eso es muy, muy importante. Bueno, aquí está la tarjeta Arduino. Es una placa microcontroladora de entradas y salidas. La Arduino Uno es el modelo más popular. La que ven ustedes que usamos en la simulación en Tinkercat. Esa es la que podemos nosotros encontrar de manera común en cualquier lugar. Esa es la Arduino Uno. ¿Ok? Esto dice, componentes y módulos. Componentes de electrónica discreta y módulos en placas pre-soldadas que conectan los pines, ejemplo, la pantalla LCD o el módulo Bluetooth. Tenemos aquí la tarjeta Arduino del lado izquierdo. Tenemos algunos componentes que ven ustedes aquí. Desde microcontroladores hasta capacitores cerámicos, capacitores de poliéster, diodos LED, transistores, etc. Y del lado derecho tenemos algunos módulos, como es el módulo de Bluetooth y como es una pantalla LCD. Y arriba tenemos también un protoboard. ¿Ok? Esto yo creo que más de uno de ustedes lo ha visto. El entorno de desarrollo. O como normalmente el entorno de desarrollo es donde nosotros ponemos el código, ¿sale? Donde programamos en la tarjeta. Le damos indicaciones qué es lo que queremos que haga. Es de software libre. Proviene del entorno de Procesi. Procesi es una empresa que se dedicó a hacer lo que hace Arduino, pero hace mucho tiempo atrás. Lógicamente, no había como que recursos o dinero para poder financiar un proyecto tan grande como Arduino. Y ocupan ellos ese entorno de programación para que sea más fácil y accesible a todos. ¿No? ¿Qué funcionalidades tiene tener esta plataforma? Podemos escribir código. Podemos depurar. Depurar significa reparar. ¿Ok? Vamos a reparar. Compilarlo y cargarlo en la placa. Comunicarnos con la placa. La placa se refiere a la tarjeta. ¿Sí estamos ahí, chicos? Ok. Vamos, entonces aquí tenemos el software. El software que es el lenguaje con el que se programan las placas de entradas y salidas. Basado en lenguaje de programación C++. Orientado a objetos con dos estructuras fundamentales. El setup y el loop. Hay una gran cantidad de librerías que aumentan las funcionalidades. Y permiten contornar los dispositivos de forma sencilla. Ok. Vemos el soporte que hay desde la página de Arduino. Arduino, la web de Arduino nos muestra gran cantidad de información, lenguaje de programación, proyectos, guías, hardware. ¿No? Aquí nos mencionan tres sitios web muy, muy, muy buenos que es Instructables. Que ven ustedes aquí. Make y Adafruit. ¿Vale? Aquí hay un montón de proyectos para poder... Cuando yo les pido un proyecto que hagamos en Arduino, ya ustedes van a, van a, por ejemplo, visitar cualquier sitio web de estos. Y van a encontrar alguna referencia que les pueda gustar. ¿No? Para poder realizarla. Bien, eh, algunas reflexiones que podemos detener de inicio, por ejemplo, son de software libre. ¿Sale? ¿Qué significa hardware open source? ¿Cuáles son las ventajas de usar estos sistemas? ¿Realiza una búsqueda en Google y YouTube con la palabra Arduino? ¿Cuántos resultados se registran? Bueno, esto es, esto es una actividad. No la vamos a hacer ahorita, pero, eh... Desde ahorita debemos tener en cuenta que es open source. ¿Ok? Que es, este, software libre. Y las ventajas de utilizar una tarjeta como esta. Bueno, aquí tenemos unos conceptos básicos. Los conceptos básicos son de tensión, intensidad y resistencia. Que esto es lo que es la ley del OM. ¿Ok? Yo creo que ahorita en primero de prepa, ya están viendo lo que es física. Si no mal recuerdo. Ya están viendo física. Y en física tienen que ir viendo los conceptos que van ustedes a ver aquí en su pantalla. Que es el voltaje, la corriente y la intensidad. Eso es muy importante. ¿Sale? Para que podamos entender cómo funciona un circuito, debemos pensar en esto primero. ¿Sí? ¿Por qué no se quema, por ejemplo, la plancha en nuestras casas? ¿Qué resistencia genera? ¿Cuánta potencia cobra la comisión de electricidad? ¿Cuánto es que cobra? ¿Por qué lo cobra así? Todo eso se ve con esta ley. ¿Estamos de acuerdo? ¿Por ahí, Sara? ¿Sí? Ok. Bueno, ahí menciona la formulita de voltaje es igual a corriente por resistencia. Nos mencionan ahí unos pequeños datos como ejercicio. Y ahí nos menciona la utilidad, por ejemplo, del multímetro para verificar cuánto voltaje ocurre, pasa o no pasa, a través de cada pin de nuestra placa. ¿No? Bueno. Bueno, de aquí vamos a tener unos conceptos de salidas y entradas. Yo quiero que nos centremos por ahora en nuestra plataforma donde estábamos antes. Y les voy a mencionar algo, vean. Voy a mover para acá un, mi placa Arduino. Voy a mover mi placa de pruebas, o sea, mi portoboard. Voy a poner de este lado. Y vean, vamos a hacer uso de algo muy importante. Voy a, voy a colocar aquí donde dice básico, la vamos a dar donde dice todos. Y vamos a buscar principalmente lo que viene, lo que viene siendo un sensor de temperatura. Vean, voy a colocar el sensor de temperatura más o menos por acá. Vamos a poner por acá cerquita, para que no, por acá. Tengo el sensor de temperatura de este lado. ¿Sale? El sensor de temperatura. Todavía, si nosotros nos acercamos, el sensor de temperatura nos dice que aquí va la potencia, aquí está el voltaje de salida y aquí está la tierra. O sea que ya nos está diciendo dónde va conectado cada cosa. La tierra la vamos a poner al color negro. ¡Perdón! ¿Me puede dar permiso de ir al baño? Adelante, adelante, adelante. Ok. Tenemos entonces aquí la tierra, que la vamos a poner de color negro. Y tenemos aquí la fuente de voltaje, donde le va a entrar la alimentación de 5 volts de la tarjeta. La vamos a poner de rojo. Voy a moverme tantito de este lado. Y para dar la alimentación a todo esto, saco los 5 volts de aquí de mi Arduino. ¿Voltaje? Lo muevo para acá y lo muevo para acá. Entonces vamos a poner un color rojo. Ahí está. Ok. Un color rojo y vamos a la tierra también. Ponemos por acá y por acá. Ponemos de color negro. Y si estamos puenteando, es decir, estamos dándole corriente de un lado, tenemos que hacer exactamente lo mismo del otro lado. Puenteando los cables. Vamos a poner aquí positivo. Positivo. Si queda muy feo la forma en que lo están haciendo, van arrastrando nada más los cables. Ahí está. Lo ponemos de color rojo, por ejemplo, que lleva voltaje. Y el otro de color negro, ¿no? Para acá. Ahí está. Y lo ponemos de color negro. Ok. Ya con esto, pues, tenemos alimentado nuestro sensor de temperatura y vamos a sacar un cable. En medio de ese sensor, vamos a sacar un cable y lo vamos a mandar a una entrada analógica de nuestra tarjeta. Las entradas analógicas no son las que normalmente usamos, sino que están de este lado hasta acá. Miren. Todavía nos dice ahí, entrada analógica. Analog in. Ok. Ahí vamos a colocar a este sensor porque es el que va a estar leyendo la temperatura. Y vamos a colocar aquí. Donde dice cero. Y le vamos a poner un color morado porque, para distinguirlo. Ok. Bueno, vamos a sacar así. Ven. Entonces, aquí ya está conectado ese sensor de temperatura. Ven. Ahí está conectado el sensor de temperatura. Y si yo le doy a iniciar simulación, prácticamente no va a ser nada, ¿no? No va a ser nada porque no tiene ningún código, no le estamos diciendo nada. Simplemente está pasando voltaje a través de este, a través de este sensor. ¿Qué es lo bonito que podemos hacer que nos permite la aplicación? Es que si yo me acerco al sensor, me acerco al sensor y le doy clic, me permite mover la temperatura. Es decir, yo le puedo asignar una temperatura, ¿sale? A ese sensor quiere decir que es la temperatura que está percibiendo. O sea, si lo tuviéramos de manera real, física, en un protoboard, este sensor yo no le puedo andar moviéndole la temperatura. Porque no se la puedo poner. Ya, si queremos darle temperatura a este sensor, pues tendríamos que tener un encendedor o un cerillo cerca del, cerca del sensor para que empiece a mover la temperatura a alta temperatura o baja temperatura. ¿Ok? Si lo metemos al refri, lógicamente va a bajar. Entonces, este sensor solamente va a ser un indicador. Entonces, este, aquí podemos, afortunadamente la aplicación nos permite mover el valor de la temperatura de izquierda a derecha sin ningún problema. Y es lo único que nos permite hacer, pero no hace nada porque como les comento, no hay una programación dentro de esa, de ese sensor. ¿Ok? Bueno, pues ahorita vamos a hacer algo, vamos a darle vida a ese sensor. Vamos a, a que nos sirva de utilidad. Entonces, ¿Qué es lo primero que voy a hacer? Vean. Voy a, eh, venirme más o menos por acá. Espérame tantito, acomodo bien mi pantalla. Ok. Ya que tenemos esto de acá, voy a agarrar, eh, una resistencia. Voy a poner una resistencia por acá. La voy a girar. Le voy a poner un valor de 220 ohms, por ejemplo. Pongo un valor de 220 ohms. Y la voy a mover y voy a sacar un, una resistencia justo en la pata esta que está aquí. La patita que ven ustedes que dice tierra. Por ahí voy a sacar el cablecito. Voy a sacar el LED. Lo voy a, así como está, lo voy a colocar por este lado. Sale. Es un color rojo. Y de aquí voy a sacar un cable y lo voy a mandar al número 11. De mi tarjeta. Ok, ahí está. Vamos a poner un color rojo. Entonces, ¿Qué es lo que hicimos? Solamente añadimos, ¿Vale? Solamente añadimos una resistencia en la patita del sensor. Pusimos el cátodo de este lado y el ánodo, que es el positivo, se va directo a una entrada de nuestra tarjeta. Ok. Eso es lo único que hicimos. Bueno. Ya que tenemos esto, chicos, vamos, ahora sí me voy a ir a código. Le voy a indicar acá que quiero texto. Le voy a dar continuar. Y nos sale este código que de por sí lo da el programa. Yo lo voy a quitar porque por ahora no me sirve. Más que el Boy Setup lo voy a dejar tantito. ¿Qué le voy a indicar? ¿Qué voy a hacer ahora para programar? Ok. Aquí es la, aquí es donde tenemos nosotros que ponernos a pensar. Vean. Como yo estoy pensando en el sensor este de temperatura, yo voy a indicar dos valores. Dos valores enteros, ¿Sale? Los valores enteros, acuérdense que son 0, 1, 3, 4, 5, en adelante. Voy a indicarle que el sensor, por ejemplo, empiece a contar desde cero. O sea, desde cero grados quiero que empieces a tener como una referencia, ¿Sale? Este tipo de sensor. Y también le voy a indicar, por ejemplo, de que voy a llamar umbral. Como aquí voy a poner dos barritas para poner un comentario y sería umbral significa una medida establecida de temperatura, ¿Sale? Una medida establecida de temperatura. O sea, yo estoy contando aquí 25 grados. Quiero que sea que 25 grados, si se pasa de 25 que haga algo ese LED, ya sea que se ponga rojo como advertencia, porque se está quemando, se está calentando algo. Entonces quiero que me lo, lo tenga, lo tenga claro esto, ¿Sale? Le voy a poner enterumbral25, ¿Ok? Luego aquí donde pusimos voice setup, voy a tantito moverlo para acá. Le voy a indicar picmode. ¿Cuál es el de LED? El de LED está entrando en el número 11. Aquí vamos a poner 11. Pero arribita de ese picmode vamos a colocar nosotros algo que se conoce como serial.begin9600. Ok, estos 9600 nos va a indicar la comunicación de la tarjeta con los datos, ¿Sale? Esto normalmente se pone cuando se trabaja con entradas analógicas. Es decir que queremos que esté leyendo la información del sensor, ¿Sale? Que lo esté leyendo la tarjeta. ¿Bien? Ya que tenemos esto por acá, chicos, yo voy a empezar a poner este, vean lo que vamos a hacer. Voy a irme aquí donde dice boy loop. Me voy a ir justamente donde dice acá. Voy a declarar como un entero la lectura que voy a estar tomando. Y esa lectura va a ser lo que lee, todo lo que lea, todo lo que lea el sensor. Todo lo que lea el sensor. A eso le voy a llamar lectura. Todo lo que está leyendo el sensor. ¿Cuál es el sensor? El de temperatura. ¿Vale? Ya que le pongo esto, viene una cantidad flotante que voy a colocar. Le voy a poner float. Pongo voltaje. ¿Vale? Voltage, por ejemplo, si queremos llamarla así. 5.0. Y lo vamos a dividir sobre 1024. Luego esto se multiplica por la lectura. O sea, todo lo que lee el sensor. Y vamos a poner punticom. Esto lo vamos a llamar voltaje. Vean, ¿Esto por qué lo pongo? ¿Esta fórmula por qué lo pongo? Voy a poner por acá. Sensor de temperatura. Fórmula. Vean. El sensor de temperatura, que es este que está aquí. En realidad es este chiquitito que lo ven ustedes acá. Normalmente nos va a dar lecturas, pero no nos da lecturas generales. Miren, el valor del sensor, fíjense bien. El valor del sensor se multiplica por 5, luego por 100 y se divide entre 1023 o 1024, dependiendo. Y eso lo va a convertir a temperatura. ¿Sale? El sensor no sabe matemáticas. Nosotros le tenemos que decir al programa que lo interprete como si fuera una fórmula de temperatura, lo que estamos haciendo. Por eso hacemos el valor del sensor por 5 por 100 entre 1024. Entonces, si vamos nosotros a nuestra programación aquí del sensor, ¿Dónde estamos aquí? El sensor. Da en cuenta que estamos agarrando los 5, ¿Sale? Los 1024 y multiplicado por la lectura del sensor. ¿Sale? Estamos poniendo la fórmula como tal. ¿Sale? Voy a tratar de acercarme un poco más para que lo puedan apreciar. ¿Ok? Y esto lo vamos a hacer un poquito más pequeño. Ahí está. Entonces aquí ya pusimos la fórmula. ¿Ok? Ya pusimos la fórmula. Y por último vamos a poner flow at. También flow at. Y que el valor de la temperatura sea igual al voltaje por 100. Aquí puse voltage. ¿Qué es voltage? Por 100 menos 50. Un pico. Ahí está. Es digamos que lo que estoy haciendo de acá hacia abajo es fórmula. Pura fórmula de temperatura. ¿Sale? ¿Sale? Y ahora vean. Aquí viene lo importante. ¿Qué es lo que yo voy a indicar? Voy a decirle. Sí. Fíjense bien. Sí. La temperatura. Vean. Si la temperatura es mayor o igual al valor del umbral. O sea. ¿Cuál es el umbral? 25 grados. Si la temperatura es mayor al umbral. Yo quiero. Que el pin número 11 se encienda. O sea. El LED se encienda. Vamos a poner aquí. Perdón. Aquí high. Punto y coma. De otra forma. O sea. Si no se enciende. Quiero. Pues que se apague. Que permanezca apagado. ¿Ok? Y podemos darle aquí un delay. O sea. Un tiempo de 1000. Para que se vea. Se vea más o menos el programa. Y yo le voy a iniciar simulación. A ver si lo hace. ¿Vale? Bueno. Entonces. Allá está. No nos marca ningún error. El programa. Entonces me voy a acercar tantito al sensor. Estamos. ¿En qué temperatura? Estamos en 25. Ok. Estamos en 25. La voy a subir a 34. Miren. Estoy subiendo la temperatura a 44 grados. A 48, 53. Y el LED está encendido. Como de alerta. Ok. Está como de alerta. Lo empiezo a disminuir. Empiezo a disminuir. Empiezo a disminuir. Empiezo a disminuir. Y se apaga. Ok. Ok. ¿Por qué se apaga? Porque hay menos. Hay menos. Si se dan cuenta ustedes. Hay menos grados de calor ahí. De temperatura. ¿Sale? Ahí está. Vean. Lo estoy bajando. Lo estoy bajando. Lo estoy bajando. Lo estoy bajando. Y simplemente está apagado. Ok. Imagínense que es su computadora. La computadora que están usando ustedes. El teléfono. ¿No? Y la temperatura. La temperatura permanece baja. Normal. Normal. Están ustedes en el clima y todo. Salen del clima donde estén. Por ejemplo. Empieza a aumentar la temperatura. Tuvore. Empieza el calor. Y fun. Alerta roja. Ok. Alerta roja. El sensor se enciende. Está demasiado caliente. ¿No? Empieza a ponerse caliente. Por ejemplo. Ok. Y ahí pueden ustedes ver cómo el sensor de temperatura funciona. Pueden asignar otros. Otras cosas. Ok. Nuevamente. Se enciende. Y aquí está. Ok. Entonces no sé si esa parte más o menos queda un poco clara. No sé si tienen alguna duda por esta parte por acá. Los escucho. Los escucho. Los estoy viendo. Los escucho. No. Está bien, profe. Ya lo hayan entendido. ¿A cuánto le puso la resistencia? La resistencia está en 220. Ok. 220. El LED es color rojo. El sensor este se llama TMP36. Va conectado el morado, la señal al A0 del Arduino. Aquí está A0. ¿Sale? Ponemos un más. Ponemos un menos. Prácticamente aquí no tiene otra cosa más que los valores iniciales. ¿Por ahí alguna otra duda que tengan, chicos? Profe, ¿cuándo vamos a subir esa práctica? ¿Las demás las están subiendo o todavía no? Ya, de hecho, ya se subieron. Bueno, yo ya subí las otras. No, por mí me falta enviar la 4 porque no me aparece. ¿No está la 4? A ver, déjame tantito. 4, 4. Están capacitación. Pues esto. La 1, la 2, la 3. Creo que quedó pendiente la 4, ¿no? Creo que sí. Yo ya le, yo ya le entregué todas, profe. Una vez. A ver, entregaron 7. Entregó Isaac, entregó Abiel, Marían, Rocío, Tamara, Valeria y Sara. Son los que están conectados, ¿verdad? Creo que sí. Sí. Sí, profe. Sí, creo que ya es el nombre que estamos conectados. Sí, profe. También, este... Valeria me dijo que tenía problemas con su internet, profe. Sí, yo, profe. Tiene problemas también, este... Jorge, ¿también entregaste, Jorge? Está perdido, Jorge, ahorita. Podría aparecer, profe. Sí, tres asignantes. Me parece que Jorge la envió en otro... A lo mejor. Aquí tengo pendiente a Emily, tengo pendiente a Abraham y tengo pendiente a Alonso, ¿no? Sí, Isaac, no pudo, Jorge, ni siquiera está en la clase. Ajá, es lo que yo iba a decir igual. Ah, sí, sí. Profe, entonces Jorge no está en la clase. Debe inscribirse, Jorge. Ya le había mandado ahí el... Sí, nos mandó la clave. Ya. Y en la clase también, este, entró al Classroom y la achicó. Sí, de hecho, también lo mandó en el chat la vez pasada, en Zoom. Ok. Vale, aquí tenemos el trabajo de Valeria. Valeria, Valeria. Este es el de Tamara. Ok. Muy bien. Ah, es un video. Es un video. Sí, profesor. Ok. Ok, excelente. Excelente. Muy bien. Así, así, o sea, si no pueden enviar por imagen, este, lo pueden hacer con un video. Pueden grabar ahí su pantalla o por el celular. Igual, o sea, grabando del celular a la pantalla para que no se pierda la... O sea, se ve un poco claro. También lo pueden entregar así. Así entregaríamos esta que hicimos ahorita. Por eso les digo, si no hay dudas en la cuestión del código, para que vean ustedes aquí lo que estamos haciendo. Dense cuenta que estoy desde el inicio, empiezo a declarar enteros de aquí, in, pongo int sensor igual a cero, int umbral igual... O sea, este umbral es la medida mínima que yo le estoy poniendo. Porque, por ejemplo, si yo le muevo este umbral y le pongo 20, vean, le voy a poner 20, quiere decir entonces que la temperatura la va a empezar a contar a partir de 20. Entonces, si yo muevo, por ejemplo, acá la temperatura, el sensor dice 25, ya está encendido. ¿Por qué? Porque aquí le estamos diciendo, si la temperatura es mayor o igual a 25, porque, perdón, a 20, porque aquí estamos en 20. Entonces, digital drive 11, o sea, el pin 11, es el pin 11 del Arduino, donde está conectado el LED, va a encender. ¿Ok? De otra forma, esto es en else, significa de otra forma, de otra manera o de otra forma, entonces el pin 11 lo apaga y hace un delay de 1000 para ver el cambio, ¿no? Entonces, si yo muevo esto, menor a 15, 10, 13 grados, 22 grados, está encendido, ¿ok? Ahí está. Entonces, todo eso es lo que tienen que hacer, este, ustedes en la siguiente práctica. ¿Ok? Bueno, chicos, si no hay duda, entonces, este, vamos, este, cerrando la sesión, porque ya estamos aquí, no estábamos ya sobre el tiempo, 6 minutos tenemos acá. ¿Alguna duda, aclaración, por ahí? No, profe. No, profe, está bien. Ok, María. ¿No, profe? Este, sí, solamente de cuándo se va a entregar esa, porque esa es mi duda. Yo creo que esta quedaría para el jueves, jueves o viernes, algunos dos días. Ah, ok. Ok. Bueno, profe. No sé si me escuchó cuando le dije que Isaac no pudo entrar a su clase porque no tenía internet. Ah, cierto, Isaac también, sí, 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 Sara. Sí, sí, bueno, ok. Entonces, este, nos estamos viendo el próximo jueves, creo que tenemos una sesión el jueves. Sí, profe. Ok, entonces vamos el jueves, chicos. ¿Vale? Gracias a todos. Adiós. Ok, profe, hasta luego. Adiós, profe. Adiós, adiós. 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 Adiós.